¡Paco can play piano! ¿Qué does hören a lot of them like? Wow, ¡cuáles estejas muy bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me ha? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? no hay otra vez increíble tengo algunas cosas bien but lasky por tanto el canto entonces sí pues no Rock es mi Projectima cursos de 3 años quizás no pre Wallen delogado a tu 허� exciting recalcita ¿no nos escucha de dos dueces tendo la granja también hablar muy tan sino que hay ¡si sup! ¡oy sal! ¡Chico! ¡Michiko! ¡Perman! ¿Por qué no me ha llegado a mi piano en el show? ¡Ahí! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, él me dijo Mitzu y el perman en el show en el show! ¡Muchas, tú sabes que tú eres busy. Yo me llamé a todos mis amigos. ¡Sus todos los que llegaron. ¡Tú me ha gustado mucho! ¡Muchas, me ha gustado mucho! ¡Muchas, me ha gustado mucho! ¡Michiko! ¡Muchas! ¡Kabau, Sabu y Mitzu, todos los que llegaron! ¡I'm really, really sorry, Michiko! ¡Muchas! ¡No, no! ¡No, no! ¡Muchiko, un tiempo! ¡¿Cuándo irous el musicón? ¡MuchasVPN es el día siguiente! ¡Era vez es el último día! ¡Ahí, tú escucha! ¡Era vez que les llegueles! ¡Perman! ¡Muchas! ¡Ley pero tú siempre sigues conmigo, buen hombre! ¡No, no! ¡Era vez que me llevo a ese para donde, yo quiero conmigo! ¡Oh! ¡Ahí me le diré! ¡Vamos conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí va conmigo! ¡Ahí voy a para conmigo! ¡Oh, ¡ay! ¡Ahí va conmigo! ¡Ahí va conmigo! ¡Ahí va conmigo, por un beso! ¡Gracias por mi! ¿Piano? ¿ya está bien? Por no, que no, tendremos un montón. Me parece mejor. ¿Qué tal te encuentras de música? ¿Vas que te encuentras de música? ¡Hunritas! Hay que disfrutas de música. Si nos somos juntos, podemos abrir la música. Mi programa es va a ser hit. Nunca nunca me Encontré el volvería así me quedó así But la oportunidad de chance de me Trabajo con nuestros manos Seguirte, ¿Puedo hacer estas cosas? ¿Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu? Entonces haces que si nomas a Pu-Pu-Puah Pipas ¿Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu? ¿Pu-Pu-Pu-Pu? ¿Qué es lo que me ha parecido? ¿Qué es lo que me ha parecido? Sí, muy grande. ¿Qué es lo que me ha parecido? 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 ¿Por qué el piano no tiene que hacer un harmonio? Si, si es así, entonces, va a hacer una banda de la banda. ¿Qué es lo que se entiende? El piano va a hacer, y así va a hacer que todo el mundo se mantiene. ¡Hola, chicos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Dónde está mi aeroporto? ¡Vamos! 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 Yo soy especial la dood, ¡pujame! ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que le digo? ¡Estoy bien! ¿Qué? ¿Qué le digo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le digo? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!